Hola mis hechizadas y mis hechizados. Vamos a ver a las personas del signo acuario. Las personas del signo acuario. Pueden complementar con la información con ascendente. Recuerda que son las energías de estos días y puede ir cambiando y va a depender en este caso de que acuario. Por eso te digo complementarlo con tu ascendente. Es un horóscopo igual a temporal si tú lo ves en otro momento y te llega la información es porque es un mensaje para ti. Bueno, me voy a la lectura de acuerdo. Guau. Se quedan las tres cartas al tiro para ver el tema del panorama. Bueno, aquí hay ciertas dinotomías. Aquí hay dos temas con dos amores, pero en algunos va a ser con un amor y el amor propio. Y yo te veo en esta postura, ¿ya? No te correspondo porque a mí tampoco me corresponden. No es de picado o picada, ¿ya? En las de copa que habla de no amor correspondido. No acepto, no acepto los pretendientes o las personas o los amigos que nos dicen ¡Ay, qué bonito, qué bonita que estáis! No, no ofrezco ni tampoco me voy a ser tu salvador o tu salvador como el gran amor de tu vida. No estoy en esa parada, no estoy ni ahí con eso, ¿ya? Ahora, ojo, no es que no quieras sentir acuario, ¿ya? El amor, la copa tiene una M. ¿Y qué quiere decir esto? Que el amor es solo mío, ¿ya? Yo no te correspondo o yo no te voy a dar mi corazón porque mi corazón corresponde a alguien, ¿ya? Eso no significa que no voy a estar conectando. Acuario es un signo muy social, ¿ya? Pero social no significa que todos estén en su mundo. Puede hablar con todo el mundo, pero no son de todos. Son sociales, pero su mundo importante, su corazón no se los da cualquiera, ¿ya? Es por eso que acuario siempre tiene opciones, siempre tiene pretendientes, pero después queda ahí en un punto cercano, que hay gente que va a querer más cercanía y hay gente que no va a querer más cercanía, ¿ya? Entonces habla de que la vida te pone opciones emocionales, pero tú no vas a estar receptiva porque tú vas a decir el corazón hay que cuidarlo, ¿ya? Por eso, aunque me envían señales, yo las devuelvo. Devuelvo el correo. Devuelvo el correo, no fluyo, no fluyo, no fluyo, no fluyo, no fluyo. ¿Ya? Porque yo invertí mucho, dice Acuario, yo invertí mucho en un pasado, ¿ya? Yo di mi corazón con toda la magnitud, con mi santo grial, así que mi corazón no te lo vaya a llevar, ¿ya? Yo puedo fluir contigo, ¿ya? Pero lo que tú estás viviendo es una ilusión óptica de un amor que yo di en un pasado, ¿ya? O lo que yo fui en un pasado, no lo voy a hacer contigo, así que no te ilusiones. Me llegó la canción de Paloma, mami, no te enamores de mí, ¿ya? No sé, porque algunos va a hacer eso, ¿ya? Y también me llegó la canción de... Mi vida sí es morir de amor, por el amor tengo el alma herida. No sé, para algunos va a resonar eso. Entonces, el medio externo te reconoce a ti como una mujer muy linda, como un hombre muy lindo, como muy abundante, como que es tierra para crear, inclusive para generar una sociedad muy trabajador, muy trabajadora. Se viste bonito, se viste hombre, mujer bonito, es abundante, en fin. Mira, a ti te llegan mensajes, a lo mejor no van de la manera tan frontal de decir, oye, estáis guapa, salgamos. Puede ser, o estáis guapo, salgamos, etc. Ya ustedes adecuan el género. A ti te llegan los mensajes, y tú los miras, y los contemplas, y te das de la importancia, ¿ya? Te das de la importancia. Porque a ti, a ti te robaron la ilusión, Acuario, y a ti te robaron la ilusión desde el pasado, ¿ya? Tú esperas una comunicación de otra persona, no de estas personas que te tiran la vida. Para ti, alguien es el amor de tu vida. Para ti, alguien es la persona especial, ¿ya? Esa persona te cambió la vida, ¿ya? Cuando llegó a ti. Es probable que con esa persona, a lo mejor, tuviste hijo, o quisiste tener hijo, o ha habido muy bien el concepto de familia, según tu consideración. Porque, aquí hablo de que el medio externo no se posiciona como el medio externo, se posiciona con cómo te ve a ti. De hecho, te están poniendo tirándote todas las batutas, ¿ya? Pero tú estás poniendo límite. Es decir, sí, yo puedo pescarte o compartir contigo desde este punto, pero no me pidáis más. No me pidáis más porque yo mi corazón no te lo voy a dar, ¿ya? Porque yo sigo esperando el mensaje. Y, de hecho, Acuario, a ti te pueden ver como la persona súper completa y tan solo te falta la compañía. O sea, quieren acompañarte porque consideran que tú serías un punto perfecto, porque eres independiente, porque eres clever, porque... Que tan solo sería como un concepto ideal. Mira, quiero que veas esto, aquí hay dos nueve, ¿ya? Hay alguien que dice, a mí me encanta cómo es él o cómo es ella. Para mí sería ideal porque eso no significaría tener un amor pegajoso. No sé por qué me llega eso, ¿ya? No sé, puede ser que hay alguien que fumiga o te gusta alguien que fumiga o que va con el concepto de la sanidad o... Alguien que limpia o alguien que prepara algo, amor pegajoso, no se me vaya a quemar. Bueno, puede ser un cocinero, puede ser un fumigador, puede ser un veterinario, puede ser un médico. Algo que no se pegue, algo que hay que sanar, hay algo que hay que trabajar. No lo sé. Podrían ser que conectaras con estas personas. Pero aquí habla de que tú estás... Claro, tú te sigues puliendo, tú sigues trabajando tu vida, pero a ti te marcó un amor del pasado. Y ese amor del pasado tampoco te suelta, ¿ya? Yo quiero que vean esto. La estrella, la estrella representa el signo de acuario. Ese amor te enjauló, ¿ya? Te enjauló. La persona te enjauló, tiene fotos tuyas. No digo que te está haciendo agududo, pero sí te encapsuló. Y cuando tú sientes, ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no doy? ¿Por qué no fluyo? ¿Por qué la cosa no va bien? Porque ese amor del pasado, ese amor del pasado que tú esperas, la comunicación, está ahí. No sabe si accionar. Porque sabe que si accionar, se acciona, se puede destabilizar, desestabilizar. Se le cae el mundo. Es como si el viejito perdiera el bastón. Se cae, ¿ya? Por eso es como decir, pucha, el hombre o la mujer, pero no puedo accionar. Esta persona te espía, te piensa, todavía te piensa. A lo mejor ya pasó mucho tiempo porque el ermitaño habla de tiempo. Todavía te piensa. Todavía tiene fotos tuyas. Todavía analiza. Y todavía se cuestiona si actuar o no actuar. Yo no me estoy riendo de mala onda, pero el ermitaño ya no tiene que pedirle permiso a nadie. Ya, ya tiene su edad suficiente. Pero esto le indica un sacrificio, te digo. Si el caballero pierde el bastón, se cae, se destabiliza. ¿Ya? Hay gente que también siente, esta mina o este mino no me va a pescar porque ella tiene todo, ¿ya? Tiene estatus y yo soy todo lo contrario, pues. O sea, yo ando, ando así, pues, no soy tan arreglado, tan sofisticado. O a lo mejor piensan que tú soy mucho del que dirán y la persona no, pues, anda con, no anda tan preocupado con tanta bisutería, ¿ya? Entonces, aquí hay una especie de, digamos, el universo, porque los haas siempre son de la vida. Te tira palo en el ámbito emocional y tú te guardas el corazón, amor propio. Pero, habla, dice, no fluyo y para el menos, no fluyo por una persona que todavía estoy esperando una comunicación, todavía estoy esperando una acción. Y esa persona tiene fotos tuyas. Y lo que es la ironía de la vida. O sea, mientras estoy esperando a alguien, me estoy disecando, me encuentran increíble y todo el tema, pero no fluyo. O sea, el amor aquí no se da para nadie. Acuario no se da para nadie porque tiene el corazón preferente para alguien o quedó marcado por un amor y se elige a sí misma o a sí mismo. Mira, esta es tu energía, una reina de oro. Esto está súper marcado, tú esperas una comunicación. Una comunicación para sentirte que fuera, no sé si es como para, esa comunicación la espero para ser pareja. A lo mejor tú esperas como para, para que la persona del pasado o esta persona que tú esperas de una u otra manera, que te reconozca algo. Ahí está la pepita que falta y eso es lo que te haría sentirte grande. Te haría sentirte que por lo menos todo el tiempo que pasó no cayó un saco roto. Sí, la persona te ve por redes sociales. Ya, de hecho la persona te encuentra, todavía te encuentra, no le pasas indiferente, te encuentra súper exitosa, súper completa, valga la redundancia. Ya, la persona te sigue yendo por redes, tal vez perdió tu número y todo el tema, pero te sigue viendo desde una u otra manera. Mira, mira, mira la noticia, mira, la persona se va a comunicar contigo. Sí, se va a comunicar contigo porque, mira, pero es un caballo de oro, va lento como una tortuga, se va a comunicar contigo por redes, ¿ya? Y en algunos que no se comunica por redes, el universo los va a unir. Ahora, esta persona no está como un rey de oro, que podríamos decir está en las capacidades de ser tu pareja. Estamos con un, déjenme verse un caballo o una sota. No, este es un caballo de oro, va lento, esto puede haber pasado tiempo, te sorprende una comunicación después de mucho tiempo de esta persona. Esta persona no está bien, esta persona piensa que tú estás bien económicamente, esta persona puede tener problemas de plata, ¿ya? Y tú dices, oh, lo que me perdí, podríamos haber tenido el paquete completo. Y te van a seguir comunicación de otras personas, pero tú estés como enfocado en una materia. En el amor que fue, o en el amor propio, o en la plata y todo el tema. Y va a llegar esa comunicación, ¿ya? Y esa comunicación es que ese amor no te correspondió. Y se fue, y se fue teniendo sentimientos, y se fue teniendo tu historia bonita. Ahí está el ocho de copas, ¿ya? Ahora, ¿por qué o qué se comunica? Mira, esta persona le baja un poco la intensidad a la situación y es porque vuelve a fantasear, ¿ya? Algo le recuerda a una ilusión, ¿ya? Se deja de ponerse intenso, le quita una copa al dramatismo y vuelve a ilusionar, vuelve a fantasear. Mira, ¿por qué? Porque te encuentra completa. Aquí tenemos de nuevo nueve de oro. Yo creo que esta persona, y es como decir, miren lo que me perdí. Me podía haber proyectado todo esto con esta persona y por a veces motivo no lo hice. Y ahora vuelvo a ilusionar. No digo que lo vaya a hacer para generar la estabilidad completa, pero sí se lo va a pasar por su cabeza, ¿ya? Esta persona atesora mucho tu fotografía. ¿Tú también tienes fotografía de esta persona? O capturas de pantalla, porque hay muchas redes, pero hay algo que tienen, algo tienen, ¿ya? Así que, eso pasa. Y es mucho nueve de oro, ¿ya? Tú estás cortando tela. Y estás cortando tela para tener el compromiso. Pero el compromiso primero contigo, ¿ya? Tú cortas tela para tener un compromiso. Aquí Acuario se está preparando para otro ciclo. Ya es un momento decisivo, ¿ya? Porque está cortando tela. Ya, primero para el compromiso con ellos mismos. Pero también para decir, me saco el vestido de novia. En algunos eran personas casadas, en otros no. El vestido de novia. Quedo desnudita y me abro a otras personas. Pero, cuando te estés sacando el vestido de novia y justo haciéndote otro vestido para otro compromiso contigo misma o con otra persona. Es lo que justo viene esta persona a irrumpir en tu vida. Con tu cuerpo exacto. Tus ojos te asesinan, ¿ya? Tarde, pues, porque se ha demorado mucho. Aquí está el ermitaño. El ermitaño es una carta alerta, ¿ya? Así que, eso, pues. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!